El encendido del pino navideño y la inauguración de la pista de hielo estaba programada para este domingo 10 de diciembre, sin embargo se dio a conocer que por cuestiones climatológicas se pospuso para este lunes 11 de diciembre. Durante el informe de este lunes, el alcalde Enrique Rivas Cuellar dio a conocer que nuevamente se pospondrá la fecha para este próximo viernes 15 de diciembre debido a cuestiones técnicas de la pista de hielo. Por ello se vieron en la necesidad de reprogramarlo, ya que la finalidad es encender y dar por inaugurada ambas cosas al mismo tiempo. Se espera que para este viernes arriben a Nuevo Laredo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su señora Mariana Gómez para que estén presentes durante estas actividades.